para grabar. Ya nos dice división de números naturales de una cifra. Vamos a ver, dice, se ha registrado a diciembre de dos mil dieciséis la cantidad de siete mil cuatrocientos millones de habitantes como población mundial. La mitad de esta población vive en las ciudades. ¿Qué cantidad de habitantes viven en las zonas urbanas? Para calcular el número de personas que habitan en las ciudades urbanas, permítame un segundito. Una pregunta. En la página ochenta y dos no, no hemos hecho la página ochenta y dos. setenta y ocho, dijo que estamos en la página setenta y ocho. Pero la cincuenta y dos está incompleto. El profe, su micrófono está sin un ciervo. Ya, nos dice, usamos una galera para colocar la cantidad que vamos a dividir y el número para el que dividimos. Entonces, tenemos, mire, el siete mil cuatrocientos dividido para dos. ¿Por qué divido para dos? ¿Por qué dividiré para dos? Lea el problema, lea el problema y entiéndale. Para calcular el número de personas que habitan en las ciudades, debemos dividir la población en total para dos. ¿Pero por qué? ¿Por qué divido para dos? Porque solo es de una cifra. Divido para dos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de habitantes. Los que viven en las zonas urbanas y los que viven dónde. En las zonas rurales. Correcto, en las zonas rurales. Muy bien, es decir, alejados de la ciudad. Por eso es que divido para dos. Ahora, mire, el proceso de la división, nosotros ya lo conocemos muy bien. Por eso nos dice, como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. En la tabla del siete, un dos. ¿A cuánto? A tres. No es cierto. ¿Qué hago? Multiplico. Tres por dos, seis. Para llegar a siete. Uno. 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 Uno, no es cierto. ¿Qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra, que es el cuatro. ¿Y qué hago? Hago conchita. Eso, hacemos una conchita para igualar cifras, no es cierto. ¿Y ahora? La tabla del doce, me perdió un catorce. ¿Quién no tiene? Sería el siete. Correcto, siete por dos, catorce. Para llegar a catorce. Llegaron catorce. Cero. Cero. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el procedimiento para nosotros poder dividir. Tengo siempre que ir comparando y bajando cifras para poder. Pero fue el fantonete. Para poder realizar la división. Vamos, por favor, al taller de la página número... Número ochenta. Vamos a la página ochenta. En la página cincuenta y dos no hemos hecho completo. Déjale, déjale nomás eso. Vamos a la página ochenta, como les dije. Entonces, vamos a ver. Nos dice lo siguiente. Completa los números que faltan en las divisiones. Faltan algunos numeritos. Entonces, como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. En la tabla del tres, un seis. El dos. Dos. El dos. Correcto. Aquí tengo que poner el dos. Y multiplico. Dos por tres. Seis. Perígono seis, cero. Seis, cero. Aquí le están haciendo de otra manera. Bueno, para llegar al seis, cero. ¿Qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra que es el tres. Eso, bajo la siguiente cifra que es el tres y comparo. En la tabla del tres, un tres. El uno. Uno. Ya tengo el uno acá. Uno por tres, tres. Para llegar al tres. Cero. Bajo la siguiente cifra. El dos. ¿Puedo dividir dos para tres? No. No. Bajo la siguiente cifra. ¿Y aquí qué aumenta? El cero. Exactamente. Aumento un cero. Porque no se dividió. Porque no me alcanza, ¿no es cierto? Entonces aumentó un cero. Y ahora sí. ¿Qué hago ahora? La famosa. La conchita. Eso. En la tabla del tres, un veintisiete se me perdió. ¿Cuál es el? El nueve. El nueve. Correcto. Nueve por tres. Veintisiete. Veintisiete. Para llegar a cero. Cero. Para llegar a veintisiete. Cero. Muy bien. Excelente, muchachos. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Me dice, como tengo una cifra en el divisor, tomo una dividenda y comparo. En la tabla del seis se me perdió un nueve. ¿A cuánto? El uno. El uno. Correcto. Uno por seis, seis. Seis. Para llegar a un nueve, tres. Correcto. ¿Puedo seguir dividiendo? No. No. Bajo la siguiente cifra y hago la famosa. Conchita. Ya. En la tabla del seis se me perdió un treinta. ¿A quién lo tiene? El cinco. Muy bien. Un cinco. Cinco por seis, treinta. Treinta. Para llegar al cifra. Cero. Cero. Muy bien. Cero. ¿Qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra. Bajo la siguiente cifra que es el dos. ¿Me alcanza? No. No. Bajo la siguiente cifra que es el cuatro y hago conchita. Bajo la siguiente cifra que es el cuatro. Hago la conchita. Cinco. Cinco, profe. Profe, cinco. Pero me falta algo aquí. El cero. Pero es el cero, profe. El cero. El cero porque no lo dividí. Y ahora sí. En la tabla del... Profe, hay unos veinticuatro, veinticinco. Ay, sí, es veinticinco. Tienes toda la razón. Dijimos que era veinticinco, profe. Sí, acá es veinticinco. Tienes toda la razón. Entonces, ahora sí. En la tabla del seis se me perdió un veinticinco. ¿O qué se acerque? ¿Cuál será? Cuatro. Cuatro. Cuatro por seis, veinticuatro. Para llegar a veinticinco. Uno. Uno. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente. Como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. Paro. En la tabla del cinco se me perdió un ocho. Cinco por uno. Eso, uno. Uno por cinco, cinco. Para llegar al ocho, ¿cuánto me falta? Tres. Perfecto, tres. ¿Qué hago ahí? ¿Qué tengo que hacer? Bajo la siguiente cifra. No, antes de la conchita. Eso, bajo la siguiente cifra. Bajo la siguiente cifra. Bajo la siguiente cifra que se me perdió. Ahora sí, la famosa conchita. Conchita. En la tabla del cinco se me perdió treinta y uno. ¿Quién lo tiene? El seis. El seis, profe. El seis. Perfecto. Muy bien. ¿Seis por cinco? Treinta. Treinta. Para llegar al treinta y uno. 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 Uno, ¿no es cierto? ¿Puedo seguir dividiendo? No. ¿Qué hago? Sí. ¿Qué hago? Bajo la siguiente cifra. Bajo la siguiente cifra. Bajo la siguiente cifra que es el cero y. Hago conchita. Ahora en la tabla del cinco se me perdió un diez que no tiene el cinco. En la tabla del cinco es el dos. Dos por cinco, diez. Para llegar a diez. Cero. 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 Correcto, muchachos. Muy bien. Excelente. Profe, ¿y el dos? ¿Cuál dos? Ah. El último dos. Lo bajo. El dos y quedó ahí. Porque ya no puedo hacer nada. Sí. Me queda como residuo dos. ¿Y qué tendré que hacer acá? Si ya no puedo seguir dividiendo. ¿Qué tengo que poner aquí? Cero. El cero. Muy bien. El cero. Hasta aquí. ¿Algún problema, chicos? No, Piti. No, no. No. Ya, perfecto. Como debercito para el día de hoy, usted va a hacer estas tres divisiones. La actividad número dos. ¿Está entendido? Sí, profe. Voy a, a ver, voy a ponerles la actividad. A ver, ponerle la actividad. C, quinto A, calificaciones, parcial tres. Voy a realizar las tres divisiones. La actividad dos de la página. ¿Qué página es? Ochenta. Ochenta. Página ochenta. Listo, mis muchachos. Cuídense mucho. Y que tengan un lindo día. Nos vemos el día de mañana, guabas. No se ve, profe. No se ve. No se ve. Nos vemos mañana, profe. Hasta luego, profe.